Si tienes sangre grupera, esto te va a gustar Ella es la mera pera, te la voy a presentar Bailaremos con la banda y duránguense también Sonia canta a las norteñas, aquí en Alegra TV ¡Epa! ¿Cómo está toda la raza querida y adorada? Les saluda su amiga Sonia Belestri Estoy feliz y encantada de llevarles hasta sus pantallas Un programa más de Alegra TV Grupero Muchísimas gracias por el favor de su atención Qué lindos que están conmigo hoy Llámense al hermano, a la prima, al novio, a la esposa Porque va a estar este programa sensacional Les tenemos una sorpresa Este es un programa especial Porque va a estar con nosotros una agrupación Que está en las grandes ligas Son unas estrellototototototas del firmamento grupero Y los tenemos hoy aquí en Oaxaca en exclusiva En Barataranta Son tan sencillos estos vatos que dijeron ¡Claro que sí! Vamos a decirles todo a nuestro público oaxaqueño Allá en Barataranta Van a estar tomándose el mezcalito El quesillo, los chapulines No podían faltar Bueno, esto está sensacional Ellos son la número uno Banda Jerez ¡Gerasu! Y te traigo la número uno banda Jerez ¡Jeréz! ¡Epa! Estoy de manteles largos Ni más ni menos que con una banda increíble De Jerez Zacatecas Ni más ni menos ¿Qué banda? La número uno banda ¡Jeréz! ¡Jeréz! ¡Vamos! Oye 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 Parece carnaval Ya está al lado El sombrero Tirenia Déjame ver si está derecho ¡Qué maravilla Marco Antonio! Muchísimas gracias por estar aquí Gracias por invitarlos a esta entrevista Saludos a la gente de Oaxaca La número uno banda Jerez Muy contenta de estar aquí en Oaxaca Saludamos porque Vamos a estar tocando el día de hoy aquí en Oaxaca Y queremos invitar a toda la gente Que se vaya al baile Que se vayan a pasar un rato agradable Y pues la raza que tenga ganas de pistear De ponerse el tiro Ahí vamos a estar con la número uno banda Jerez ¡Qué maravilla! Mira, yo la verdad que he tenido la oportunidad De entrevistar a muchas bandas y todo Pero como que los empresarios Más bien las compañías siempre Bueno, sí, ahorita te mandamos los videos Y nada más me dan el avión y todo Y me ha costado un poquito de trabajo Que me manden los videos Y la verdad que tengo que reconocer Que ustedes, la verdad que es la banda más sencilla Que con la que me he topado Muchísimas gracias por todo el apoyo Gracias, gracias, gracias Padrísimo, ¿no? Que cuántos videos Ahí están los videoclips Para que todo el público de Alegra TV Grupero Que sigue Ahí están las entrevistas Ahí están las chamaras Vamos a estar de los discos Y de todo, a toda la gente Claro que sí, muchísimas gracias ¿Cuántos años ya de trayectoria? Diez años de trayectoria, gracias a Dios Y desde, pues empezamos con el primer disco La cabrona Y luego la baraja Y luego arrinconamela A las once de la noche Tan bonita que se mira Y este, a ti te vale martes Me gustan las viejas buenas Y así es Ay, y eso que no me maquillé Ay, sí, ¿eh? Oigan, por favor ¿Se pueden presentar cada uno? Primero vamos a presentar a toda la banda, ¿no? Parale, ahí empezás por el pelón Hola, yo soy Alfredo y toco trombón Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel y toco trombón Alfonso Márquez, toco trompeta Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco y toco la trompeta Hola, ¿qué tal? Yo soy Tobías y toco trombón Hola, soy Jesús y toco las tarolas Hola, amigos También el dueño de este cliente La número banda Jerez Y arriba la gente de Oaxaca Lo esperamos Claro, yo soy Rafael Juárez El pájaro y segunda voz Hola, mi nombre es Conrado Y cargo la trompeta Arón Belmontes, trompeta Jesús Vázquez, toco la tambora Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lúcio Vázquez, toco la runea Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo y toco el crainete Hola, ¿qué tal? René, toco la tuba Y los esperamos hoy en la noche Soy Sonia Belestri, ¿y tú? Yo soy Marco, pero a mí sí me hace que sonaba más esto Que lo que es eso Oye, Bato, espérate, no me andes quemando Oye, tú ya lo hiciste totalmente evidente, ¿verdad? Amárremelo Arrincónemelo Arrincónemelo Oye, qué maravilla, la verdad que se llevan súper bien ¿Son cuántos elementos? ¿17? Somos 15 15 Qué padre, la verdad que ¿Quién diseña sus trajes tan increíbles? Pues nosotros Tú, y tú eres el arreglista Y tú eres el director musical El fundador, el vocalista, ¿qué más? El cargador, el chofer, el que barre, el que todo ¿Cómo es Marco Antonio? A ver René ¿Cómo es? ¿Si es muy exigente? Ay, ya contestaron Sí, a todos te los has de traer de bajada Cortitos, a todos los caras Es que sabes que como que la disciplina Y sobre todo cuando son tantos La disciplina como que sí debe de Imperar en una banda como esta Si quieres hacer las cosas profesionalmente En todo yo creo que la disciplina es lo más importante Y es lo primero que tenemos que aprender Y es lo que casi nos falta a todos Sí, de plano Y ustedes han llegado muy muy lejos, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado Pero todavía vamos Claro que sí, están en Bandamax Ahí un saludo a nuestro canal hermano Bandamax La verdad que está padrísimo Sus videos, han hecho un chorro ¿Les gusta mucho eso de estar actuando? No No No, tenemos como cuantos videos Y no nos gusta actuar Ya vi, ya me mandaron un chorro de videos No, no, no Ahí la llevamos al pocito Y no se han enamorado de alguna A ver, ¿quién de la banda se ha enamorado De alguna chica de algún video? ¿Nadie? No, son sus hermanas Sus novias, esposas ¿Quién? ¿Chuy? Sí ¡Ándale! No, cuando hicimos un video Y no teníamos modelos Y le vestimos a él de mujer Y a él ¡Ay, sí! ¿Cómo el Julián Álvarez? ¡Ay, no! Y le vamos a poner nerviosa y todo Y le ves Eso nos da Y es que si tiene facciones Y la maquillan Yo creo que sí se ha de haber visto guapa Pero perrona Le crecieron los ojos Le creció la boca Todo Bien, es como que el que se ven Ustedes medio sospechosón de la banda Así como que medio acá No, no nadie Bien machos todos Somos hombres calados Bien Ya los calaron a todos Si a nadie le gustó Se dan bien los hombres Aquí en la banda, ¿no? Aquí se dan muy bien No, de veras que no Pero unos con otros Unos con otros No, no, por ahí dicen No, yo no voy a ir a Jalisco ¿Será? Vamos a los paisanos de Jalisco ¿Sí? Oye, ¿todos son originarios De Jerez Zacatecas? Oye Este es el único de Jalisco Que traemos El único J Jalisco Pobre vato Tendrá agarrar de bajada ¿Verdad? Es que con lobos anda Oye se enseña ¿Sí? Que maravilla ¿Qué es a lo más difícil Que se han enfrentado? Pues Tantas cosas Pero yo creo que cuando haces Lo que te gusta Nunca trabajas Y nosotros nunca trabajamos La verdad que Siempre andamos de gira Andamos haciendo lo que nos gusta Y cuando se puede Dos otros días Estamos allá en la casita Y vemos los niños Las viejas Y todo Y de vuelta Vámonos ¿Cuánto es lo máximo Así que han dejado de ver A su familia? Cuatro meses ¿Cuatro meses? No hombre No Yo me muero Cuatro meses Sin nada de nada No 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 Piensa Bueno ¿Y ustedes? ¿Y ustedes también? ¿Sin nada de nada? ¿O qué vos? ¿Sí son fieles? No Sí Nosotros sí Mira estamos en Oaxaca Bato Nadie te va a ver No, no No, no Lo que hagas a us Estamos allá Acá no Acá no Qué maravilla ¿Te parece que vayamos a ver un video que sin duda alguna los despuntó a la fama? Echale ¿Cuál es? ¿Tú sabes cuáles? Pues al chinchín A ti te vale A ti te vale A madre Órale Vamos a verlo ¡Vámonos! ¡Regresamos! Y ahí te vas chiquitita Con la número uno banda que eres ¡Epa! Estamos ya de regreso aquí en el último bloque de este programa de Alegra TV Grupero Estoy bien triste porque ya me voy Pero ¿saben qué? Que la verdad es que me llevé un muy buen sabor de boca Con nuestros invitados estrellas, nuestros invitados de lujo La banda Jerez, la número uno Ya se tuvieron que ir porque tenían muchas entrevistas que cumplir Y bueno, también unas convivencias con sus fans y todo el rollo Pero les estamos eternamente agradecidos A la banda por supuesto, a Don René es un manager Y por supuesto también al empresario Carrizosa Por todas las facilidades prestadas Para que pudieran venir los chavos, ¿verdad? Los chavos de la banda aquí al Barataranta A enseñar su más reciente producción discográfica Sus temas, que es este, el del gato Bueno, está increíble, la verdad que utilizan cosas así en doble sentido Bueno, ustedes ya lo vieron, está sensacional Banda Jerez, apóyenla por favor Bueno, pues esto fue todo el día de hoy Vamos a despedirnos Y algo muy importante por supuesto Si tienen a su pareja a un lado Denle mucho amor por favor ¡Adiós raza! He heeey